Estamos a punto de llegar a las 2 y media de la madrugada en Canarias y con esto son 5 horas y media en directo aquí en El Día Televisión, en Radio El Día y a través de nuestra página web www.eldia.es Vamos con Sandro a la parte de trasera del escenario, adelante Sandro Pues si, nos encontramos ya con Clónica, buenas noches chicas Buenas noches, que tal Contenta las veo Contentísima, siempre contentísima ¿Se les ha pasado volando esta media hora? Volando, pero lo disfrutamos bien, muy bien, a tope ¿Cómo lo han visto? Muy bien, se ha disfrutado el máximo, la verdad Másica suerte, además han sido la única murga femenina aunque todas son murgas masculinas, femeninas, todo lo mismo Única murga femenina en actuar esta noche Nos vamos al escenario rápidamente Sí, porque está preparada la última de esta final Los Tiralenguas, murga del norte Primera vez que hay una murga del norte en una final del concurso 71 componente